Música Justo después de la vacación navidad y de los reyes Pedirle de regalo a los reyes que los echen un curso de programación funcional Y vamos a sacar un curso básico y un curso avanzado también Para los valientes, ahí tenéis el curso avanzado Y el curso avanzado no es para que os sintáis como el andamán Porque eso hay que ser muy incrédulo Pero sí un poquito como Incrediboy, como Incredilanda Entonces mañana sacamos la convocatoria Y bueno, pues damos las gracias a Fran y a Nando Y de Grafain por compartir todas las experiencias que han tenido en estos cinco años de escala Que no son pocos Y nada, muchas gracias por venir Hola A ver Bueno Quita el andamán Que seguramente se había mancillado por nuestra charla de hoy Vamos, es una charla muy impura, eso lo advierto Bueno, y empieza con un desmentido Porque os he creado engañar Hemos hecho eso que se llama marketing preemptivo De anunciar algo que no es para luego desmentirlo No llevamos cinco años sino cuatro Pero bueno, ¿quién lleva cinco años? Nadie Entonces, en fin Bueno, pues esta es la charla que tenemos preparada Que nació en el Lambda World de este año En una charla que tuvimos con este caballero No sé si la conocéis No está aquí Mejor para él Y nos lió básicamente para comenzar una serie de charlas Con este hashtag Escala para la gente En el que fuésemos todo lo impuros que quisiéramos En el que contáramos lo mal que usamos de escala Pero lo bien que nos funciona Y focalizarnos no tanto en cómo hacemos las cosas Sino en por qué hemos elegido lo que hemos hecho Y qué razones nos han llevado a tomar ciertas decisiones Para usar escala Para no usar escala Para usar otras cosas Etcétera, etcétera Entonces, esto es algo que querría hacer publicidad desde aquí De este hashtag Escala para la gente En castellano porque una de las cosas que echamos de menos Es contenido en nuestro idioma Y bueno, pues eso también se vea bien Bien, ¿quiénes somos? Francisco Fernández Un presente Yo mismo Y bueno, en la distancia desde el sur de Gran Canaria A Joseca Zorla Que bueno, que no puede venir Pero bueno, está en espíritu Y los tres somos básicamente el equipo de GrafenDB Él lleva muchísimo tiempo Fue el que inició todo Y nosotros, bueno, pues hemos tenido también que sufrir algunas refactorizaciones Y bueno, conocemos también bien la plataforma Y os vamos a explicar un poquito Básicamente Qué es lo que hacemos Bueno, pues no sé si sois familiares con Neo4j Levantar la mano Típico de charla Así, más o menos Pues nosotros lo que hacemos es proporcionar Bueno, Neo4j Para quien no lo conozca Es una base de datos de grafos Está escrita en Java Y nosotros lo que hacemos es proporcionar un servicio Database as a service Básicamente lo que nosotros nos ocupamos Es de provisionar las máquinas en Amazon Monitorizar Cervacaps Todo ese tema que desde fuera puede parecer sencillo Pero es mucho trabajo Y pues eso lo delegas en nosotros También el PayerDuty Que por la noche a veces salta Y eso no somos conscientes Cuando contratamos un servicio Y es ¡Oh, qué caro es! Entonces básicamente eso es lo que hacemos Y bueno En primer lugar hablaremos de la evolución que ha tenido nuestra plataforma Son cuatro años y muchos cambios a lo largo Mucho aprendizaje Intentaremos resumirlo en la charla También hablaremos de ciertos patrones que surgen cuando empezamos a trabajar con el modelo de actores Que no tienen nombre cuando empezamos a usarlos Pero sí que hay gente que sí que los ha bautizado Otro caso de uso que hablaremos será cómo usamos Neti y Scala Básicamente usando Scala como Java bonito Y finalmente hablaré un poquito sobre monitorización Porque es muy importante en servicios grandes Monitorizar mucho Y bueno Esto básicamente va a ser el hilo conductor de la charla Una charla evolucionaria Pues desde el babuino en el que empezamos a ser Hasta los gorilas que somos ahora Algún día seremos homo sapiens, creo yo Bueno, pues básicamente Esta es la historia de GrafenDB Yo entré hace muy poquito Entro hace año y medio Y bueno, pues esto empezó en 2012 Con unas primeras pruebas de concepto Pasando a 2013 con varias fases de beta Para nosotros estar en beta es estar en producción Porque ya hay clientes que por lo menos pagan Y básicamente Bueno, pues empezamos ya Digamos con el servicio fuera Entre 2013 y 2014 Entonces, bueno, pues a medida que también ha ido avanzando el producto Ha ido avanzando el Neo Y las características del mismo Pues hemos intentado ir recubriéndolo Con capas que nos ayudasen a dar un mejor servicio ¿Algo que añadir? Bien Fernando se explica un poquito lo que hacemos Damos un servicio Neo4j En la, en comillas, nube de Amazon Y bueno, ¿qué se os ocurre? ¿Qué caracterizaría nuestro dominio? ¿Cómo haríais vosotros GrafenDB? ¿Alguna mano que intente decir algo? Un poco de participación ¿Un valiente o una valiente? ¿Nadie? ¿No sabéis hacer GrafenDB? ¿No sabéis poner una base de datos en un servidor? ¿Nadie? Yo escucho mucho Eso es fácil Es más barato Madre mía Nadie Bueno, ni siquiera la persona que habíamos contratado lo va a decir Bueno Pues básicamente Estas son algunas de nuestras respuestas Algunas de las características que Que tenemos que Digamos que modelar O cuando tenemos que lidiar Tanto de manera funcional como no funcional Pues es la Pues que al final es toda una orquestación Desde que un usuario dice Ah, pues quiero una base de datos Esta es mi tarjeta de crédito Me vas a cobrar así Quiero una base de datos de este plan Y bueno, pues Esa base de datos, como he dicho él Va a estar soportada por un equipo que somos nosotros Somos desarrolladores y también Soportamos lo que hacemos Y bueno, pues Toda la monetización que hay por detrás Para asegurarnos de que Si se carga una base de datos Si alguna JV me da un out of memory Pues aquello Aquello No sufra demasiada interrupción Y también Muy importante Ya que estamos en la nube La nube Es la Es la seguridad Obviamente Sin seguridad Esos leaks de De claves que están tan de moda Pues Digamos Nos dejarían bastante embragas Y esto es el mundo real Que es básicamente Con lo que tenemos que lidiar Es un toque canario Es la palma Cubo de la galga En el que este programador O programadora Parece Intenta abrirse paso en un sendero Lleno de aire De maleza Y alimañas Esto es con lo que tenemos que lidiar Y que mejor manera de lidiar Con el mundo real Que con ACA No sé si Cuando es aquí usamos ACA Y nos gusta Ninguna mano se ha bajado Cuando he dicho que nos gusta Muy bien Pues Esto es lo que nos ayuda Digamos A No a modelar ¿De acuerdo? Pero si a Interactuar con él ¿No? O sea Toda la jerarquía que nos da Todos los esquemas de supervisión Toda la reacción ante fallos Y Y para mantener un servicio Por así decirlo Un poco transaccional Como el nuestro Por así decirlo En el que Necesitamos estar seguros De que una base de datos Se ha creado Y después hacer Más cosas Nos dan mucha confianza Sobre todo También A la hora de De distribuir Nuestros Nuestros servicios ¿No? Porque al final El usuario tiene acceso A una base de datos Remota Pero que a su vez Está controlada ¿No? Entonces si quieres añadir algo más Bien Pues Gracias acá Bien Pues esto es básicamente Para nosotros Lo que es el Esta jungla ¿De acuerdo? Esto es lo que Gracias acá Digamos Esta sería la La visión a 10.000 pies ¿No? ¿Qué se suele decir? ¿Fran? Bueno Pues aquí tenemos Como bien dijo Nando Una visión Alto ni ideal Como si fuésemos arquitectos Y dibujásemos cajas Pues esto es Lo que es CraftN Tenemos el conductor O director de orquesta Que es un sistema de actores Aunque lo veamos Simplemente como una caja Es un sistema de actores Que en el cual se delega trabajo A actores más pequeños Y tenemos diferentes piezas Tenemos una API Una API interna En la cual se consume A partir de la web Es decir Nuestros clientes Van a una web Y consumen esa API También tenemos una API pública Que hace poco Sacamos Que ayuda a automatizar Ciertos procesos Podemos pensar En una suite de test De integración Que necesita Una base de datos De staging Pues puedes automatizar Eso con nuestra API Luego tenemos Un planificador Para el tema de billing Porque nosotros Facturamos por día Entonces hay que Tener en cuenta Los recursos que se usaron Durante el día También se planifican Los backups Parte bastante importante En la plataforma No solo hacemos Snapshots Sino que se comprueba También la consistencia Del backup Cosa súper importante Porque cuando Todo falla Estás en bragas Y vienen los lloros Que es un tema Que consume bastantes recursos Y nos ha llevado Muchas iteraciones Optimizar Luego tenemos Una parte Que está cobrando Mucha importancia Que es la parte De monitorización Que ahora usamos Promisius Súper buen producto Bueno no es ningún producto Es un Un software Muy 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 chulo Que os recomiendo Usamos Kafka Para hacer análisis De las queries Tenemos una funcionalidad Que analiza Queries lentas Encolan Bastantes queries Al final del día Al final hablaré de eso Y bueno También tenemos Las station Que es como nosotros Llamamos las instancias En Amazon Donde corren Los Los Neo4j También cabe comentar Que usamos Mongo Como base de datos Básicamente Está todo Ahí Y el Elasticsearch Para la parte Analítica Que os hablo De análisis De queries También tenemos Un dashboard De métricas Que se consume A partir de ahí Y bueno Básicamente ¿Tenéis una instancia De Amazon de F2? ¿Tenéis una instancia De Amazon de F2 Por cada station Por cada cliente O Las instancias De F2 Están en un pool Y después lo repartís Entre los que Pagan por la base de datos Hay dos modalidades O en realidad tres La modalidad gratis En la cual hay Es una arquitectura Multitenant Que muchas bases de datos Corren en la misma Máquina F2 Planes compartidos Que es el mismo esquema Y luego los planes dedicados En los cuales Cada base de datos Tiene su Su estación Y el plan De cluster Que un cluster Tiene varias Varias Estaciones Y por aquí No sé si hay alguna duda más Una visión muy Muy ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho Mongo Y no Neo4j? ¿Cómo va a ser? No No es para el caso de uso En el cual nosotros Usamos Mongo No cuadra Y bueno No sé si sabéis Que Docker Se liberó Como tal En mayo En marzo de 2013 Y pasó Del XC A usar Cgroups En septiembre De ese año Entonces Digamos que Docker aún Está muy maduro Se empezó a oír a hablar Pero se oía a hablar Más de De los contenedores Linux Del XC No sé ¿Cuántos de aquí Hemos usado el XC En el pasado? Pues Bueno Básicamente que Lo que tenemos que hacer Para Para lograr este aislamiento De Neo4j Y que cosas Tan tontas Como que dos usuarios No hubiesen La misma base De datos Lo logramos Mediante Pues un lanzamiento De un proceso De un comando Que nos picamos en C Que interactuaba Con los control groups De Linux Y que básicamente Pues te creaba Un entorno Aislado Con recursos aislados Que es básicamente Lo que da el XC Entonces usamos La API De C Desde un comando Que invocábamos Desde ese Worker actor Que también invocaba A todos los pasos Necesarios Para poder Inicializar El entorno Que tenía Este Neo4j Luego Dentro de Cada estación Por encima Del Worker actor Había Otro Supervisor Pues decirlo Que era El encargado Pues si este hombre Pues se caía O actuaba raro Pues de De ocuparse de ello Y de hablar Con la base de datos De configuración Con ese mongo Entonces bueno Pues a través Como no De un configuración De un provider Y de algo tan Guachi Como vimos en su momento Como AK Remote Usar AK Remote Ahora ¿Quién lo está usando? Yo no ¿Alguien lo usa En versiones anteriores A AK24? No creo ¿Si? ¿Tu? ¿Alguien lo usa Con el transporte Por defecto? También ¿Alguien lo usa Con la selección Por defecto? También Bueno Vives peligrosamente Bueno pues A nosotros Nos tocó Darnos cuenta De que AK Remote Bueno pues es una buena idea Cuando puedes confiar Por ejemplo En la red Pero claro Usando Amazon Pues básicamente Que nos dimos cuenta De ciertos problemas Que había con AK Que bueno Solo he puesto aquí En plan ironía Por si no se da cuenta Y bueno Básicamente que por aquel entonces Y ahora imagino que menos AK AK Remote Es muy sensible A las creaciones de red No sé si Trabajáis con servicios En Amazon Últimamente ha habido Un montón de problemas Esas páginas de Todos los servicios OK Y en verde De DSS Al final es una falacia Y bueno pues Nos encontrábamos Con que Tanto las pausas De Garbage Collection Como de Las provocadas por Microcortes De WS Pues hacían Que este Confirmación Provider No pudiese hablar Con nuestras Estaciones Porque Inmediatamente Pues Las ponía en cuarentena Los actos de remota Entonces pues al final Tenemos que Reiniciar ese proceso Para que Quitase De la lista De baneados A las estaciones Que ya otra vez Respondían Tampoco había Una manera fácil Para nosotros Por lo menos En aquel momento De remediar este problema Y con la versión De AK Que usamos Que era la 1 No sé si la 1.0 O la 1.1 Para Metiéndonos En las partes internas De AK Intentar Remediarlo También nos Nos hizo mucha ilusión Ver en un principio Pues que Usar AK Remote Con la Civilización Por defecto Y con la Transparencia Y con los Actos Transparentes Que te daba El sistema Y que podías Lanzar mágicamente En remoto Y hablar con ellos Pues Veíamos que Que la Civilización Por defecto Pues Bueno Pues básicamente La dejaba Y había que usar otras Porque Muchas veces Pues Cuando cambiamos Las definiciones De la clase Pues había errores De 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 Civilización Y Aquí es lo que os digo O sea que Se plantearon algunas soluciones Como Algo más peregrino Como usar Case classes Por cada Por versiones De mensaje Usar protocol buffers Que fue al final Lo que Lo que hicimos En lugar de De usar la civilización Digamos Por defecto Sé que A partir de AK2411 Pues Digamos que Hay un proyecto Echado en el Project Artery Que os doy aquí el link Que básicamente Que hace un revamp total De lo que es Akar Remote Y bueno Pues El transporte Pues se usa Aeron Que bueno Es Mucho más confiable Y usa Otra serialización Y Hay muchas mejoras En el manejo De la latencia Insisto en que Esto es algo que Podríamos haber Invertido tiempo En diagnosticar Pero O en resolver De una manera Más interna Pero también Estamos en producción Y teníamos que Sacar más features Es la eterna presión Del desarrollador También era Primera De 2015 Y estábamos en escala 2.16 Entonces bueno Pues tampoco pueden hacer Mucho más Y por último Algo que bueno Que es básicamente Una Una consecuencia De usar AK Con un protocolo Interno Y binario Que es básicamente Pues los cambios De protocolo Entre visiones de AK Que por aquel entonces No era No era compatriotas Atrás Y El problema De que no podía Escribir clientes En otros lenguajes Que no fueran De máquina virtual En J.Ruby Sé que se puede hacer En Java y AK Obviamente Pero No te podías Comunicar Por algo que no Fuera ese protocolo En otros idiomas En otros lenguajes Y luego Una especie también De maldita hemeroteca Que es básicamente Que por aquel entonces Todos los tutoriales Y todas las prácticas Nacientes Sobre Distribución de AK Usaban AK Remote Recién empezaba A oírse hablar De AK Cluster Y hoy en día Pues antes de meterte Con AK Remote A pelo Pues mirarte si AK Cluster Te puede resolver Un poquito el problema Que tienes Porque igual Es lo que tienes que mirar Primero Antes de De hacerte Todo desde cero Y en un entorno Tan dinámico Y tan Unreliable Como puede ser El nuestro Ahí tuvimos que Sufrir Siguiendo en la parte De problemas Vamos a pasar De las formas Con AK A las formas Con la JVM Y Scala No sé Aquí ¿Cuántos de vosotros Hacéis scripts Como tales En Scala Pero En el momento En que tienes que interactuar Con el Unix Que hay debajo Pues las cosas Se ponen un poco feas Sobre todo Por el manejo Que tiene De las señales Postics Básicamente Bueno Esto es Lo que Sabréis Que Si tú estás Dentro De un proceso Scala Que está dentro De una JVM Pues no puedes Hacer Con tus hijos Más que matarlos Básicamente Y tampoco puedo acabar Conmigo mismo Por si Por si hay un Otro memory Hay un flag por ahí Que ahora estamos usando Para hacer algo Pero digamos que A pesar de que Yo pueda responder A señales Que me envían Desde el exterior Yo puedo hacer Poco Con esas Para Digamos Matar Por ejemplo Un proceso Neo Que se me ha vuelto No sé Pues loco Luego Hablando ya Un poco más a bajo nivel No sé ¿Cuántos de aquí habéis Suado JNA Para algo? Pues básicamente Las estructuras De datos De JNA Pues al final Son incompatibles Con la generación De códigos De escala Bueno Por un tema De constructores públicos Y tal Y la compatibilidad Es inexistente O sea No la da Es importante Bueno es interesante Aquí decir Que lenguajes dinámicos Como JRuby A través de Su FCI Tienen Una compatibilidad Excelente Con Con JNA Pero en este caso Escala no Nuestra solución O la que Llegamos Por aquel entonces Fue Usar Sigar No sé Cómo habéis Usado aquí Sigar Y Java Bueno Básicamente está bien Para monitorizar Pero para poder manejar Esos procesos No sé cuál es la experiencia Pero en nuestro caso Era muy rudimentario Miramos al sistema Proc Y poco más Y más o menos Enviábamos luego Señales Por debajo ¿No? Al propio Sisono Aperativo Para que matase los procesos Quizá La idea de Monitorizar un proceso Java desde Java No sea tan buena Básicamente Y aparte que había Poco documentación Bueno Y esto No sé si Hasta hay alguna pregunta ¿No? Bien Pues pasamos a la edad de hierro ¿No? O sea Como veis Todos estos problemas Que nos encontramos Tuvimos que Evolucionarlos Y no creéis que Esto ha sido hace tanto ¿Cuándo empezamos Con la edad de hierro? Ahora como seis meses Eso sí Ha estado Diseñándose bastante tiempo Pero la migración Seis meses Eso sí Y si en la edad de bronce Usábamos Como veis aquí El XC La edad de hierro Pues Pues obviamente Es usar Docker Y eso Nos supuso muchas ventajas ¿No? Para Refactualizar nuestra Nuestra arquitectura Como veis aquí En lugar de usar A-Carrie Mode Usamos HTTP ¿Por qué? ¿Cómo se monitoriza Docker? Por HTTP O sea El demonio Docker Responde a HTTP Bueno a HTTP Básicamente Y solo esa Esa primera ficha De dominó Que tiras Es la que provoca Todos esos cambios No es que Quisiésemos quitar A-Carrie Mode Porque no nos gustase Sino que Un cambio Digamos Que nos facilita la vida Como no tener que mantener Programas en C Para Para lanzar Contenedores LXC Y mantenerlos Además En distintas versiones De kernel Docker ya nos lo daba Y Docker encima Corría sobre lo que fue Bueno No sé si es evolución Pero fue algo más moderno Como son los Los C-Groups Al final Entonces Insisto que El hecho de meter Docker Es decir Un hecho Un fact Algo que Es positivamente Digamos Beneficioso Para nosotros Fue lo que Nos llevó A deshacernos De De A-Carrie Mode Usando Transportes HTTP Y aligerando Un montón El resto De la arquitectura Bueno Aquí hay Distintos Componentes En lugar De tener Un supervisor Mágico En Cada estación Tenemos un Intérprete Que interpreta Las órdenes Del director De orquesta Es elegido Así un nombre Muy curioso Y básicamente Que al final Lo que tenemos Es Una separación De responsabilidades En torno a Operaciones Sobre los contenedores Como veis aquí Operaciones Sobre Sobre los contenedores Que requieren Estar en el host Como ver los logs Manejar volúmenes Etcétera O operaciones De monitorización Como puede ser Ver los recursos libres Que ya no necesitamos Sigar ni nada Entonces Todo a través De Insisto De esa simplificación Que nos metió Docker Nuestros dolores Con el Con el Con la monitorización Y supervisión Del proceso Neo Pues Fueron Digamos Mitigados Por Hammer En este caso También Cabe destacar Que mucha lógica Que estaba en el Worker Actor El nombre tan genérico Pasó a manos De Docker Que entonces Nos quita mucho código Borrar código Siempre está bien Entonces Eso cabe destacarlo Que mucha responsabilidad Pasó al demonio De Docker Y entonces Fuimos conscientes De que en lugar De monitorizar Java en Java Porque necesitamos Un lenguaje De sistemas decentes Como Rust En este caso El motivo de la elección Pues es Que fuese algo Más moderno Que C o C++ Y más terso Y que fuese Sobre todo tipado Bueno Y Rust Fue un candidato Básicamente Y estuvimos todos De acuerdo Es un poquito Quizá una filosofía En plan Entre comillas De microservicio Si tienes una funcionalidad Relativamente pequeña Y muy acotada Pues usa La mejor herramienta Que puedas Aunque no la conozcas Porque eso luego Te va a servir También de aprendizaje Y básicamente Pues Obviamente Pues todo este tema De ficheros Todas las señales Posibles Pues las maneja De una manera estupenda Y aquí un pequeño ejemplo Que os decía antes No sé Cuantos de vosotros Habéis hablado Y vosotros Habéis oído hablar De este flag Y cuantos lo habéis usado realmente Bueno Eso Es interesante Al final Una cosa que a mí me gusta mucho Es que Mucha gente usa este flag En Java Únicamente Pues a lo mejor para Después de Deu-top-memory Dar un thread-dump O un core-dump O algo así Entonces Nosotros lo que hacemos es En este flag Escribimos Un A un fichero FIFO Que está Monitorizado por el Por el proceso Hammer Desde Rust Y básicamente Una vez que Se recibe una entrada En este fichero Bueno Aquí si no lo hablo Aquí lo estáis viendo Se envía un SICTerm Al 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 proceso Java Y a todos sus hijos ¿De acuerdo? Entonces Una forma muy sencilla Y muy elegante De De hacer algo pues que Para nosotros es un auténtico Quebradero de cabeza Y aquí también Me gustaría Comentar Uno de los motivos De la elección de Rust Aparte que Es Novedoso ¿No? Que yo creo que tenemos El stack Magister de España Sí El sistema de tipos Es bastante parecido A escala Por ejemplo Tenemos el tipo opcional Pattern matching Aquí no se ve mucho Pero Tiendes a Hacer composición Entonces eso es Hay mutabilidad También Y bueno Luego también puedes hacer Cosas sucias Como el Lansafe Que es de Tú verás lo que haces Y el lenguaje también El compilador te da ciertas garantías De que no vas a tener Memory leaks Etcétera Entonces es Es un lenguaje más terso Que Go Que Go También podría ser Un café de uso Típico para esto Pero Rust se acerca más A lo que podría ser Escala Y es lo que nos Nos gusta No sé si hay alguna pregunta Hasta ahora O Hay que estar en desacuerdo O no sé Bueno Pues vamos a hablar De Un poquito La Otro bloque de esta charla Es Muy bien Hemos tenido una evolución Que nos ha llevado A la edad de hierro No somos íberos Creo ¿No? Carpeto betones O no sé Pero bueno Básicamente De ahí Ponemos un punto Y seguido Y hablamos De esos patrones emergentes ¿No? Que desde Nuestra necesidad Individual O de grupo O desde nuestra Más o menos Pocada inteligencia Pues han ido surgiendo Y que luego pues Han resultado ser Patrones reales Que se usan Dentro de ACA Como puede ser Una máquina de status Un city breaker Cosas así Que nosotros nunca Me llamamos así Pero que luego Dices Ahí va Pero si esto Ha acabado Implementando uno de estos ¿No? Bien Pues Es lo que os decíamos ¿No? Empezamos Sobre tres patrones De ACA Muy sencillitos ¿Qué os va a explicar Fran? Bueno Ya lo dijisteis Cuántos Trabajáis con ACA Y aquí os quiero presentar Como dijo Nando Tres patrones Que surgen de forma natural Creo yo Cuando empiezas a Trabajar con el modelo De actores Hay un periodo De adaptación En el cual Probablemente Acabais haciendo El worker actor Enorme Que eso siempre suele pasar Pero luego naturalmente O al menos Lo que nos pasa A nosotros Empiezas a ver Este tipo De patrones Te empieza a forzar No sé si es ya Condicionado por También lees más Cosas relacionadas Con ACA Etcétera Y tiendes hacia allá Entonces en primer lugar Veremos la máquina Finita de estados No sé si Queréis que explique Un poco el modelo De actores No sé si estáis Familiarizados O no ¿Qué queremos monitorizar? Imaginemos que es un actor Y podemos mandarle mensajes Para que sea Homogéneo el ejemplo Entonces lo que hacemos Es Programamos Que cada minuto Se me mande a mí mismo Un mensaje De comprobar el servicio Entonces lo que hago es Redirijo ese mensaje Al servicio Que quiero monitorizar Configuro un timeout Y paso al estado Esperando una respuesta ¿Vale? Aquí es cuando cambiamos De estado Y es Aquí no hay nada Relacionado con máquinas de estado Pero emerge naturalmente Cuando empiezas a A trabajar con Con ACA Este tipo de De patrones surgen ¿Vale? Entonces Ahora estamos en En este comportamiento Que es checking Con cierto estado En este caso Es esperando una respuesta ¿Qué casos puede haber? Que me manden un mensaje De timeout Que fue el que configure aquí A los 45 segundos Y si el estado es hanging Que no es el caso Pues Llamamos al PayerDuty Que me despierten a mí Y si no está hanging Está esperando una respuesta Nos mantenemos Mandamos de nuevo Un check Por si hay un pico Y programamos otro Otro timeout Y ahora sí que pasamos Al siguiente estado Hanging Porque puede que haya un pico ¿Vale? Lo que estamos haciendo Es cambiando el comportamiento Y no Aquí no hay nada De máquinas de estado Pero aquí Estamos programando Una máquina de estado Sin más Y definiendo un protocolo Que si lo vemos De forma gráfica Pues es esto No deja de ser Una máquina de estado Esto está súper inspirado En Erland Que fueron los primeros Si no me equivoco Que implementaron El modelo de actores Y de hecho Es explícito Naka Lo nombra en todos sitios Que se inspiraron De Erland No vaya gana De reinventar la rueda Entonces Como digo Es un patrón muy típico Y como todo patrón Pues al final Se recoge en una librería En AK Que es AK FSM Que simplemente Proporciona un DSL Más terso Que estar cambiando Con context become Etcétera Los datos El estado De la máquina de estado Y las transiciones ¿Vale? Esto está sacado directamente De De la documentación De AK Pero es súper útil Cuando estás Trabajando con sistemas Complejos Es muy útil Y trabajar con protocolos Pensar en protocolos También es Un tema interesante A la hora de enfrentarte A diseñar sistemas Y esto me lleva A una parte Un poco Muy transversal Bueno Más tangencial Más bien Que son los session types Que lo quería meter Sí Porque sí Os dejo unas referencias Pero esto es un Un tema en investigación De cómo Verificar De forma estática Protocolos Al igual que podemos hacer Con nuestros programas Y los sistemas de tipos Os dejo tres referencias Es un campo abierto Y tiene muchos problemas aún De hecho Ronald Kun Que es Trabajó bastante tiempo En AK Está en ello Y no llegan a conclusiones Todavía Pero es un tema interesante ¿No? Yo según me voy haciendo Más viejo No me gusta Que el compilador Haga trabajo por mí Pero no sé Pues esto sería interesante En sistemas complejos De concurrencia Etcétera Puede ser interesante Ir por ahí Te garantiza ciertas cosas Pues Que no se quede colgado Que vaya avanzando Que no pueda Llegar a un estado Que no No debería estar Hay temas interesantes Pero bueno Esto da Mucha tela Otro Otro Patrón interesante Que ahora con el tema De los microservicios Está bastante en boga Es el Circuit Breaker Que es una cosa Bastante sencilla Aunque tenga este nombre Ahí un poco Un poco raro Básicamente vamos a ver Otro ejemplo Y es si nosotros Dependemos de un servicio externo Pensemos en Graphen La API de Amazon Y queremos Pues crear un registro DNS Por ejemplo Entonces Por un motivo que sea Este servicio Está sobrecargado Y tarda mucho tiempo En responder Lo que puede pasar Es que nuestros Usuarios Se cabren Y empiezan a darle A F5 Sobrecarga En nuestro sistema Y se vaya a todo Tomar por saco Y eso no es lo que queremos Entonces Ese patrón Es bastante simple Y es simplemente Definir un máximo De reintentos Y un timeout Para fallar rápido Lo más rápido posible Y que el cliente Nuestro cliente No espere Tiempo de más Entonces de nuevo Jugando con los estados Y Simplemente pues Yo lo que quiero hacer Es Hacer un cambio En la DNS De Amazon Añado un timeout Y empiezo Una cuenta De Número de reintentos Máximos Y lo hago pues Y llego a un máximo Pues Me para a mí mismo Y ya que me Maneje mi Mi actor padre ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Esto cuando tenemos Un sistema Que interacciona Con muchos Con muchos Servicios externos Es útil Y esto surge Vamos No hay que ser No hay que llamarlo Circuit Breaker Esto lleva ahí Más viejo que el sol Pero no Porque Nuestra filosofía Es la medida posible Usar servicios externos No No cocinar Con las cosas dentro Y Contrarnos con Sistemas de voz Hasta Monitización Hasta Amazon O sistemas internos También Que puede que falle Algo Interno Y Como no Pues está en un En un módulo De ACA Que es Circuit Breaker Que no lo Hace transparente Y más Más bonito ¿Con qué hay Otra disponibilidad De Circuit Breaker? Vale Y otro Bastante común Es Enviar datos En batch Que siempre Suele ser Más Eficiente Pues De nuevo Usando Los cambios De comportamiento Del actor Y sin usar Variables mutables Sino simplemente Ir apilando Esos cambios Pues podemos Ir encolando Y cuando lleguemos A cierto límite Que podemos definir Por tamaño O lo que queramos Pues Limpiarlo Esto es una Sobresimplificación Porque qué pasa Si se rompe El actor Pues habría que Manejar Dependiendo De la consistencia Que queramos ¿No? Pero si hay que paralizar Esto Para el collection Pero bueno Es un patrón Que surge mucho Y bueno Aquí Quería citar Que hasta ahora No hemos hablado Nada de Programación funcional Pura De Monash Transformer Y quería citar De nuevo A Ronald Koen Y es que A mí Al menos me pasa Que usando el modelo De actores Nunca me he visto La necesidad De usar un Monash Transformer Para modelar Mi entorno Porque ya tengo Mi sistema Desacoplado De hecho El modelo de actores Podría ser la orientación A objetos puras Alan Kay lo dice mucho Que es lo que él pensaba Cuando diseñó Small talk Pero bueno Son filosofías No quiero usar Falas de la autoridad Aquí Y mucho menos Pero Es una parte Que yo tengo la sensación Que en escala Se da mucho Esa barrera de entrada Que es artificial De bueno No sé lo que es Un clasi O una coálgebra Como él sabe Pero no Puedes usar Escala Gradualmente Y que te sea útil Y no sé que Ahora industria Más información Que hace Hace Tanto Y ahora Quería hablar De otro Caso de uso Que tenemos En Grafene Esta vez De cómo Envolver Una biblioteca Que es Puramente Java En escala Y cómo Sí, sí Por supuesto Estamos utilizando Acá Pero Lo que me he encontrado Es que tenemos Como el repositorio Con todo lo de acá Que es Que es como Un Acá System De estos Un actor System Pero que se despliegan Dos máquinas Y que se Se controla Qué máquina Responde Con balanceador Entonces Yo me encuentro En la Con la pregunta De Estamos utilizando El sistema De actores Como hay que utilizarlo Porque tengo Dos instancias De un sistema De actor Que es el mismo Pero no puedo Util No, no No está en clase Entonces claro No puedo utilizar Nada de esto Mis actores No pueden tener estado Porque no sé Si ese actor Va a estar respondiendo Mi problema es que He entrado A trabajar Están utilizando ACA Pero me encuentro Esto Y es como Estamos utilizando Colas de Redis Y Sesiones en la base De datos Para poder comunicar De un actor A otro Información Entonces Estoy un poco Entre A lo mejor Esto es normal Y yo estoy No estoy viendo La big picture ¿Sabes? O es que Estamos utilizando ACA Totalmente Mal ¿Pone esto a través De una API HTTP O como Que balancea Este No, no ACA HTTP Responde a rutas Eso llama actores Pero claro Dentro de ningún actor Que responde a esas rutas Puedes guardar estado Porque no sabes Que máquina Es la que está Respondiendo Si tienes en todo momento Dos instancias De actores Por decirlo así Entonces Claro Mientras más leo Veo todos estos patrones Súper chulos Y es como Joder No puedo utilizar ninguno Es decir No puedo tener actores Que cambien en sí mismo Porque es que hay otro En otra máquina Que a lo mejor Responda a la posición De una petición Si Una actividad sería De la de City Sessions La de toda la vida Si Le tenemos No es el patrón De Es decir Si A ver Encontré El ACA Cluster Este Y pregunté Pero me dijeron Que eso era un rollo Montarlo Total Y entonces Pues Claro Es que Eso es lo que me encuentro Entonces digo Entonces que me da ACA En este contexto Porque no utilizo Espera que está en el mapa Y puedes Usarlo Pues Miguel Cardo Te manda saludos Así que Si lo convences Guay Pues Nada Eso Lo que es En transparencia Yo sé Sé que también hay gente Que no Que sin querer Que se haga A ACA Cluster Si monta A lo mejor Un service discovery Bastante ligero Entre comillas Con 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 Para Digamos Digamos Algún tipo De Metainformación Para poder Acceder A sus Actores Pero Hoy por Hoy ACA Cluster Yo creo Que es No sé Pues Por lo menos Una Una manera Algo para Explorar Obviamente Sé que Fidesmo está En producción O sea que Ya Que digo Encima tenemos Puesto el video Y digo ¿Por qué no Vamos a Cáceres? Para que Pústate a Miguel Y Hablamos ¿Alguna pregunta más? ¿Algún pensamiento? ¿Algúnas cervezas? Estamos hablando Con Volvemos A Neti Escala Previamente A Neo Versión 3 Neo4j Proporcionaba Una interfaz HTTP También Lo podías Embeber Como Un Yard En tu Aplicación Pero vamos De herencia De los primeros Tiempos Entonces Nosotros Íbamos Sobre Hembros De gigantes Porque era HTTP Entonces Para la Parte De lógica De negocio Por ejemplo Autenticación Usábamos Un módulo Lua Sobre Nginx Y Ahí se acabó El problema Aunque eso También fue Evolucionando Pero al final La solución Fue Sobre Nginx Y Lua Que no Tiene casi Overhead Sobre Sobre La petición Pero la cosa Cambió Con la versión 3 De Neo Se introdujo Un protocolo Binario Y Lo que teníamos Que hacer Ahí Es Entrar A hacer Un proxy Sobre Sobre El protocolo Binario Estuvimos Mirando Opciones Y Lo que más Nos convenció En cuanto a rendimiento Fue Neti Es una biblioteca Java Para trabajar Con Es una biblioteca Para trabajar Con Protocolos De red Bastante Bien implementada Muy óptima Y Con temas De Cero copy Buffer arrays Temas interesantes Pero no queríamos Usar Java Porque esto es Un Tema más También Vale Pero Como hay interoperabilidad Entre Java Y Es claro No hay problema ¿Qué problemas Teníamos Aparte De Picarnos El proxy Que fuese Eficiente Tenemos que Entender Este tipo De mensajes Aquí por ejemplo Se negocia La sesión Con La base De datos Y Nosotros Tenemos Una capa De autenticación Que se hace Antes de que Llegue Dentro De la red Privada Tenemos que Validar Que esa Query O esa sesión Que se va A establecer Es Legítima Entonces Bueno Llegas Este chorro De bits Y tienes Que entenderlo Que básicamente Tiene esta Forma Más A un alto Nivel Lo que queremos Es Que Con una Firma En hexadecimal Bastante típico Lo que queremos Es Tener esta Correspondencia Entre Este chorro De 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 bits Y una Case class En escala Tenemos varias Opciones Para Hacer Serialización Y deserialización Una de ellas Que yo creo Que sería muy Java Es decir Tengo un plugin IntelliJ Que me hace Todo el boilerplate No se que O me lo haga a mano Y luego ya tenemos Cosas más esotéricas De De escala Que es usar Macros O Sables Eso Ahí pone Sables Es un grupo De best metal Si os interesa Yo creo que le va bien A la A la biblioteca ¿Habéis usado Sables? Alguien de aquí Sí Es programación genérica Pero es un poco Loco Ahora os enseñaré Un ejemplillo Después de estar Diseñando el tema Etcétera Y viendo el tema De rendimiento Aparte La resolución De implícitos De sables Etcétera Nos decidimos Por Por macros Pero bueno Sables lo que te hace Es que te genera De forma mágica No sables Sino bibliotecas Encima usando sables Puedes usar Generadores Que te hagan Automáticamente Desrealizadores Desrealizadores Y os voy a enseñar Uno que hice yo Para Un protocolo El protocolo De BitTorrent Para que veáis que Bueno Por eso Es como Magia Resolución De implícitos Aparte De los tiempos De compilación Se disparan No es fácil De mantener Esto a mi me costó Un trabajo Soy un poco tonto Pero cuesta trabajo Entenderlo Tienes que Solucionar problemas Que tienes Con los Higher Kindest Types De escala También Vamos Es un lío No Está bien Como ejercicio Y se lo hago A otra gente Pero Tiramos por el tema De macros Y al final Pues Usa una anotación Con la firma Y la macro Genera Pues De forma más Legible En el fondo No deja de ser Una plantilla Si queréis Lo podemos ver Pero vamos No tiene mucho Interés Y ¿Alguien interesado en verlo? Bueno Lo podemos enseñar No sé ¿Alguien que trabaje aquí En nuestra competencia? ¿No? No sé si vieron alguna vez macros Pero Te das Lo que también te da Sables Que te desestructura La case class Con el nombre de la clase Y los campos Y luego lo que hacemos es En tiempo de compilación Pues se genera Una copia modificada De esa clase Con los métodos de Serialización Y De serialización Que estará por aquí abajo Que aunque también Tienes un miga Pero Ves el código Al final Vamos abajo Pues bueno Ahí está El código Es legible ¿No? Es No es Resolución de implícitos Que es chulo Pero Es más sencillo De trabajar con esto Que con Conseguirles De una opinión personal Dentro de la macro No estoy seguro La verdad Hombre Si que Se compila Al final Generar código Que se compila Si ¿Cómo está equivocado? Si, si Lo que hace Si Es estático Es macro estática Si Lo que va a decir Aquí en el texto Al final Está eso Está en la fase De precompilación Y cuando lo compilas Ya está generado O sea Es lo malo Si No hay solución perfecta Pero No sé Si Cuando se ha querido Usar Yannino Y cosas así Pues Para Anotaciones En Java Y tal Pues Al final Es igual Como querés En Java Podés Hacer tus Anotaciones Al final Es una Es una Es muy Muy Rápido Yannino Es lo que se puede Estos Pines En Pines De Spark Para Pasar De Sql A Cosas ¿Y Si 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 ¿Qué te va a dar No muchos? Pero Si va evolucionando El protocolo Como evolucionará No ¿Modifican al qué? No No estoy seguro Vamos Pero Si Si Gracias. No, la alternativa también con Sables, si no encuentran implícito te dice, no encuentro implícito para creo que es lo más lo más puede diverger también, que por eso si veis por aquí a ver, joder pues tienes que marcarlo como lazy porque también cuando encuentra el mismo tipo el compilador dice, ya se cansa dice, estoy en un ciclo no es fácil tampoco, no es un tema y eso es lo que te digo si no hay un implícito, por ejemplo, te dejaste el de entero te dice, no encuentro implícito para la case class no sé qué entonces no sé, no es un problema sencillo una manera de evitar esto es utilizar la case class la case class es decir, hasta la mañana que hay que poner la inspección que se va mal es un time class para la gente para los compromisos y llevar la puerta al principio y etcétera todo eso si, eso lo uso por ahí hasta aquí fill type ahí uso la etiqueta con los pero eso no yo te digo que con esta con esta tecla una tecla es de una tecla ¿vale? también también esa tecla tiene que hacer en su funcional pues como instancia es un tecla ¿vale? para 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 una autotipno vacía entonces te da método para el teámetro que realmente es cierto que no quiero decir que no quiero cargarlo para el distancia de resolver este bueno yo estuve mirando por ejemplo Circe no sé si se pronuncia así Circe y ahí van un paso más allá lo que hacen es usan macros para generar estas type classes no usan no usan el type class no sé y eso es súper type level si 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 es porque se van se van si se van se van no sé si si es asequible el problema es que cada vez no se han preparado para hacer la participación no se puede la participación no se puede no se puede no se puede cada vez no va a hacer el código y la no se puede en la 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 y bueno por último para no extendernos mucho ya quería hablar del query processor que es uno de los servicios que se encarga de analizar todas las queries que pasan por grafene porque nosotros como dije al principio proporcionamos un servicio analíticas sobre las queries que tú ejecutas entonces puedes ver una lista de las queries más lentas en distintas ventanas de tiempo las queries que más tiempo consumen estamos trabajando en tener unos umbrales definidos en tus tiempos de respuesta ahora que tengas alerting con respecto a eso hay unos dashboards de métricas con esa información y más o menos la arquitectura que tenemos es esta bastante típica se pueden procesar no mucho pero como 60 millones de queries al día no es big data pero cada station con file bits manda los datos a Kafka que se lo vean por por Nginx o por nuestro proxy y eso se descolocó y luego se procesan en el query processor que acaban en el last set esto es otro sistema de actores cada consumer de Kafka está ligado a una partición que es el paralelismo que nos puede dar se consume tenemos backpressure implementado por nosotros para no para que estos actores no se vayan de madre porque por cada query lanzamos un actor que se encarga del análisis y finalmente publica en el asti search y también controlamos los comits en Kafka en Kafka tú puedes controlar cuando consideras un mensaje como consumido y bueno ahí elegimos el trade off de al menos una vez procesar el mensaje porque puede que se publique el asti search y este actor muera y no se haya marcado como comitado y cuando el proceso vuelva a levantarse pues se procesa otra vez el mensaje pero bueno de nuevo es un trade off y lo interesante de esto sin grandes clusters de Spark o de lo que sea pues con un par de máquinas bastante pequeñas y que se auto escalan pues pueden procesar esa cantidad de datos Hay un par de máquinas para esto no muy grandes y se lo lo consume bastante bien sin sin grandes cosas y también hilando con el tema de monitorización para nosotros es bastante importante tener visibilidad de lo que pasa en el sistema porque cuando manejas no muchos datos pero cuando manejas cierto volumen de máquinas o de mensajes etc y te tienes que enterar de que algo va mal puede ser que una de las piezas del sistema deje de responder y tú no te des cuenta porque no no tienes alertas o lo que sea y porque se ve aquí una caída de una hora algo pasa hay que tener visibilidad y esto te lleva también a temas de alerting o sea que eso es un trabajo que nunca nunca cabe nunca acaba y bueno pues ya básicamente la es la idea así final un pensamiento ¿no? desde hace poquito ¿no? es básicamente yo coincido totalmente con esto es decir el hecho de de usar una tecnología digamos bleeding edge como en su momento para nosotros por lo menos era en escala yaca pues al final confías en o sea si tú confías en que con el tiempo van a salir best practices y tú puedes mantener esa arquitectura funcionando hasta que veas la emergencia de esas best practices ya sea por tu propio código o por la comunidad pues es mucho mejor a lo mejor que habernos obsesionado con arreglar en este caso aka remote porque fijaos que a los a poquito tiempo ya estaba docker es decir que va a haber algo que bueno que a lo mejor es nuevo también pero que te va a dar un beneficio sustancial en tu arquitectura entonces pues eso es el pensamiento final o sea que para estar en producción al final sobre todo hay que ser un buen desarrollador y y ser consciente de los de los de los trade-offs que hay pues yo creo que esta esta reunión es más bien para hablar de los trade-offs que hemos tenido o sea no son decisiones ni buenas ni malas sino que nos han servido para mantenernos en producción durante todo este tiempo y ya está había la ¿ya está? ¿alguna pregunta? yo quería preguntaros sobre vuestra experiencia con Docker y la JVM porque nosotros acogimos también con mucha ilusión lo de Docker y empezamos a dockerizar todos nuestros servicios y descubrimos una cosa que igual vosotros sabéis cómo solucionarla o digo exacto nos pasaba que imagínate iniciamos un un Docker container que limitábamos pues a 512 megas por ejemplo de RAM ese servicio tenía que correr a medio giga lo corríamos en un host de 4 gigas y no sabíamos por qué ese microservicio out of memory al cabo de un rato se fundía se fundía la memoria y se caía no sabíamos por qué hasta que descubrimos que era porque todo el profiling que hace la JVM automáticamente sobre el host en el que vive él no veía en absoluto las condiciones que le ponía Cgroups los límites que le ponía Cgroups o sea él no veía el medio giga él veía que tenía 4 gigas entonces empezaba a coger memoria etcétera y esto al parecer es un bug que tiene Cgroups no es un problema realmente de Docker es un problema entre Cgroups y la JVM entonces os pregunto si habéis encontrado con ese problema al final evidentemente se arregla haciendo el profiling tú a mano y poniendo todos los menos X que te toquen y todos los flags pero tienes que descubrir que necesitas todos esos flags y como sabéis hay cientos de flags en la JVM entonces es un trabajo bastante arduo de hecho en parte es un poco digamos apenas bastante porque una de las razones por las que nosotros escogimos escala era por la JVM porque podíamos seguir beneficiándonos de la JVM pero en Docker resulta que no te puedes beneficiar de todo ese aprendizaje de todo ese profiling que va a hacer en la compilación de código de bytecode a código nativo ¿no? Entonces tenemos dos temas que uno las flags de las bases de datos están bastante estudiadas son de muchos años y cuando estamos pasando tiempo más aprendemos de los internos de Neo y cada plan tiene sus flags y no se deja nada aparte el plástico como definimos no se ponen límites duros en otros dos grupos luego por otra parte sí que hay servicios como los que tienen límites por SS pero nunca se veía en SS el mismo problema el correo que era igual pero se procesó bastante intensivo en memoria y es un así que está bastante en ahí para amenazar y para que lo son ok gracias no hay solución perfecta esto tiene pregunta Mario que están usando para monitorizar el actor system para monitorizar a Camon o alguna otra cosa o no lo están monitorizando si vamos no es una solución como es que está a nivel de ahí estamos con el acto de empezar a la que se recogen a la gente cuando no necesitamos una de las soluciones aparte porque no es tan intensivo el trabajo que hay en acá como nosotros tenemos las las tiendas que queremos hacer su puerto en Gracias. Gracias. Para protegerse contra todo ese dinamismo está el diseño de DSL. ¿Habéis pensado? ¿Tenéis algún DSL vuestro? DSL de configuración, DSL de despliegue, DSL que recoja vuestra lógica de dominio, vuestra problemática y que se pueda interpretar con Docker o se pueda interpretar con lo que sea en función de las necesidades que tengáis. Y después para Frank, antes por alusiones al tema este de las cuargebras y estas cosas. Nada, nada, nada. Pues me ha gustado mucho lo de que utilicéis el patrón de máquina de estado, ¿no? Entonces, una pregunta, porque tampoco conozco muy bien eso. Nosotros con coárgebras, las historias que estamos haciendo es que las máquinas de estado finito son un tipo de coárgebras. Entonces, pues admite una especificación funcional pura, ¿no? En términos de un sistema reactivo muy concreto. Y claro, el patrón este de máquina de estado finita que implementa acá, eso lo que pasa es que está como muy acoplado, ¿no? A un actor. ¿Eso lo puedes probar independientemente de lo que es un actor de acá? No, es un DSL, pero para actores. Y no lo puedes probar independientemente. A ver, muchas gracias. 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 Bueno, ya por hacerme el pesado, hilando con lo que comenta aquí Juanma, yo no sé si hay mucha gente que sabe o que sepa que Spark es ACA realmente. Exacto, entonces curiosamente los de TypeSafe o LightBand estuvieron durante mucho tiempo proponiendo un diseño que decía actores hacia afuera y sea funcional dentro. Sí, lo curioso es que ellos mismos se han contradicho porque los frameworks que están sacando ahora, ACA Streams por ejemplo, es realmente la idea opuesta. Es los tipos fuera y actores dentro, un poco la idea de Spark. Por eso también es tan interesante lo que están haciendo aquí los chicos de habla de las co-algebra porque eso va en la línea de crear lenguajes que te aíslan del uso de actores. Tienes la materialización en actores pero como una compilación previa. Eso es interesante porque lo que estáis haciendo vosotros que todos hemos hecho, usar ACA directamente te genera, por lo menos particularmente en nuestra experiencia, en el momento en que los sistemas crecen demasiado, pues realmente se complica mucho la programación porque no tienes la ayuda del compilador. Entonces estás usando, bueno básicamente los actores son funciones que van de Any to Unit. Es decir, es como tirar el sistema de tipos a la basura, no piensas absolutamente nada, es lo antifuncional. Entonces, estar usando Scala, que es un lenguaje súper sofisticado y luego tiras los tipos a la basura, pues es de locos. Puedes hacerlo, pero el compilador no te está guiando sobre, es un poco lo comentabas tú antes, no te está guiando sobre tu lógica de negocio. Entonces, con ACA yo creo que realmente el camino debe ser usarlo como una primitiva que te ayude a la concurrencia, etcétera, pero efectivamente la programación de alto nivel, pues hay que tratar de trabajarla con los tipos de crear lenguajes. Tampoco son gratis los errores en Runtime, los NullPo Interception o... No, no, lo bueno es que tú compilas tus lenguajes puros, los compilas a un pseudo lenguaje impuro que es ACA. Entonces, en producción tienes ACA, tienes la misma optimización que tienes con ACA, es igual, pero tú como desarrollador no ves ACA. Alguien que hace un programa en Spark no vea ACA para nada. Y está trabajando con un DSL, que es donde tiene toda la potencia del tipado de ese... Por supuesto. Por supuesto. También podemos evolucionar ACA ahora, pero en el que va a ser actores equipados, y bueno, ha habido lo que se han mostrado en el tercero, no el maestro. Y básicamente hace mucho algo, de verdad, hay que hacer y tal. Entonces, o sea, eso es otra, otra manera que se va a ayudar a que el compilante te ayude a menos a tu poder definir ese protocolo y que el compilante se lo valide. O sea, de aquí no me llama Juanfino, que tiene hasta mejor tanto el de enero de ACA como el de enero de YouTube, en general. Entonces, otro son dos campos que hacemos en el corazón. Pero mi punto es que no es tracción a coste cero, como puede ser un tema de más, o un brazo. Es un concepto que se... Tú tú lo hablas mucho, la tracción es a coste cero, es un montón de alcoces, es un corte y alto. Entonces, hay que convivirnos, es mi filosofía. Y que ha hecho algo que sea popular en escala, no, pues... Escuché al propio Carl Hewitt decirlo, vale, que los actores no son puros. Pero dentro de un actor puedes acercarte mucho a ser puro internamente. Ya, ya. Entonces, Carl Hewitt lo decía en plan de dentro de un actor tú puedes ser puro y finalizar esa pureza con una operación de... Y por cierto, el estado que tenía... Ya, ya. Pero lo que... Yo lo que me he encontrado en lo que llevo trabajando con esto es que... Nada, no puede ser puro, es como alegría, ¿no? Si, si, exacto. Pero... Si tu... Si lo permite, yo lo haría. Claro, claro. La pide... Si lo puedes emitir, porque es algo... O sea, que, bueno, que vale el dinero, etcétera, que no va a haber... Dentro de muchos usuarios, y que, pues, no ser presente, como no tiene estado a un estado horizontal con este... Entonces, al final, nada más son los tres. Que hay modelos... Hay problemas que no se pueden resolver funcionales. Sí, sí. Bueno, pues, más preguntas. ¿Alguien tiene hambre? ¿Sed? Pues, ahí está. Hay refrescos y pizza para todos y todas. Gracias. Gracias.